Sí, Isidro, porque al final con esas bajas tan pronunciadas que decía Edu, el míster opta por sacar el equipo más competitivo posible y si quieres pues lo vemos con los aficionados sobre el verde, sobre la pizarra táctica. A priori mismo sistema, estilo, el 1-4-2-3-1, interesante la incorporación de Edgar como central en este caso para salida de balón, interesantísimo porque la presión alta del Zenit con cuatro futbolistas normalmente casi hombre por hombre va a hacer que necesitemos salida muy limpia para conectar con el centro del campo. Ahí los laterales van a tirar hacia arriba, son los mecanismos normales, la amplitud que siempre reclama Pellegrini para llegar a la línea de fondo. Veremos si hoy alternan al mismo tiempo, es decir, si sube Alex Moreno, Sabali subirá menos o si los dos al mismo tiempo proceden a irse hacia arriba. Quédense con este dato porque la banda izquierda del Zenit es muy muy potente, sobre todo su lateral izquierdo que luego analizaremos en profundidad. Ahora, doble pivote defensivo de los cuales tanto Andrés Guardado puede quedar un poquito hacia la izquierda y Guido hacia la derecha como alternar en salida de balón y que sea Andrés Guardado normalmente el que se mete para jugar en corto y también en largo, los cambios de orientación a espalda de la defensa rival. Si Guido se queda entonces como único pivote defensivo en esta manera de jugar, la primera alternativa es que Joaquín esté sustituyendo a Fekir como un media punta. Pero en esta manera de jugar de Pellegrini, la libertad absoluta que puede tener Joaquín hace que por momentos lo veamos en la derecha, que por momentos lo veamos en la izquierda, alternando la posibilidad de que Juanmi esté de media punta. No descarta, yo no descartaría este escenario donde sea Juanmi el futbolista que esté más detrás de William, jugando sobre todo con que el rival no sepa a qué futbolista seguir. Ese caos organizado que también realiza Manuel Pellegrini y arriba un único delantero, como siempre, con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con líneas de pase, tanto en derecha como en izquierda. En definitiva, un equipo, el Real Betis Valenpie, que hoy no va a necesitar el centro del campo para ilvanar jugada, porque va a tener desde atrás salida limpia de balón. Seguro que vamos a ver un Betis más vertical por las bandas y la preocupación puede estar en, cuando tengamos el balón y queramos generar ese fútbol asociativo desde atrás, la presión agresiva del Zenit. Seguro que vamos a ver salida rápida y cambio de orientación, Isidro. Como siempre, ese amplio abanico de posibilidades que nos abre Jesús Botello en el análisis del once del Real Betis Valenpie. Volvemos al Gazprom Arena, al escenario del partido, como bien veíamos en el entrenamiento de ayer, el estadio cubierto ante el Dinamo de Moscú. Sí, exacto, pero tal vez la manera de jugar un poquito más defensiva, sobre todo teniendo en cuenta que hoy enfrente está el Betis. Y esa radiografía del míster rival, también teniendo en cuenta que hay otro partido la semana que viene, puede hacer la siguiente radiografía. Luego entraremos en profundidad sobre la manera de jugar con los distintos sistemas, pero tal y como está el equipo en ese once inicial, el 1-4-2-3-1 puede ser el sistema escogido. No descartaríamos incluso algún cambio de sistema pasando casi casi al 1-4-4-2. Pero, ¿qué es lo que tiene este equipo sobre todo? Tiene una línea de tres medias puntas, los tres brasileños sobre todo Malcom, el del Barcelona, Claudinho, Wender, y sujetado por Barrios, jugador colombiano, pivote defensivo bastante fuerte, como Guido Rodríguez, para que tengan un poco de idea. Y después un delantero centro de 1'96. Suba, impresionante cómo baja el balón, cómo juega de espalda, lo cual hace que cada vez que reciba el esférico, la línea de tres medias puntas vengan rápido a la caída. Jugador distinto, diferencial y que le permite a este equipo unir defensa y ataque en transición. Douglas, Douglas Santos, el lateral izquierdo, lateral interior y carrilero. Es un futbolista que tiene muy buen centro, que llega y que a su espalda, ese rectángulo azul que están viendo, deja muchos espacios. En definitiva, un equipo que con balón, lo veremos en las claves después, pero cuelga balones al área, van a la segunda jugada, tienen auténtica magia en esa línea de tres medias puntas, pero por dentro a veces dejan bastantes espacios. Es por ahí por donde Pellegrini Isidro quiere hoy hacer daño. Gracias Botello, enseguida estamos contigo. Vamos a cerrar al Real Betis Balompié. Hablamos del rival, es momento para el informe Botello. Gracias por ver el video.